¿Cómo callar? Lo que siento Y negar este sentimiento Que cautivó mi corazón Yo no merecía nada Pero te fijaste en mí Quedé perdido en tu mirada Volví a vivir cuando te oí Quiero cantar una canción Al dueño de mi corazón Quiero que el mundo sepa hoy Quiero expresar mi gratitud Al puro y verdadero amor Que se entregó por mí en la cruz El amor de Jesús ¿Cómo callar lo que siento? Y negar este sentimiento Que cautivó mi corazón Yo no merecía nada Pero te fijaste en mí Quedé perdido en tu mirada Volví a vivir cuando te oí Quiero cantar una canción Al dueño de mi corazón Quiero que el mundo sepa hoy Oh, 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 oh Quiero expresar mi gratitud Al todo el verdadero amor Que se entregó por mí en la cruz El amor de Jesús El amor de Jesús Toda la eternidad Toda la eternidad Te adoraré Quiero cantar una canción Quiero cantar una canción Al dueño de mi corazón Quiero que el mundo sepa hoy Quiero expresar mi gratitud Al puro y verdadero amor Que se entregó por mí en la cruz El amor de Jesús Oh, 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 oh El amor de Jesús